La teoría es esta de la 5 con los señores que a continuación voy a presentar. Mientras les colocan el micrófono, yo les quería comentar mi experiencia de 32 años en la Universidad Politécnica, profesor de Marketing y coordinador del Máster de Gestión y Dirección Hotelera. Un alumno, al terminar un día la clase, me siguió hasta el parking donde tenía el coche porque quería hablar conmigo y yo le veía triste y preocupado. Y dije, ¿qué pasa? Como profesor, porque me resulta difícil relacionarme con la gente, me siento muy solo, etcétera, etcétera. Y yo le... Muy importante es lo que nos dejó muchas cosas. Mahatma Gandhi, este paladín de la paz, una frase muy corta que decía, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Estoy cansado de gente, yo soy uno de ellos también, que critico, que no sé qué, y sin embargo soy incapaz de dar un paso en favor de la colectividad, en el favor de todos. Por lo tanto, primer mensaje, amemos para conseguir que nos amen. Y segundo, seamos nosotros parte del cambio que queremos ver en el mundo. No hagamos lo de Netflix, ver la película y que me lo den hecho. No, ser activos en el cambio tan importante. Bueno, yo voy así. Hoy he dicho, vamos a hablar de personas. Hay... Tengo aquí una chuleta, me he hecho un montón, que dice, escucha... No lo veo todavía, ¿eh? Ven, el único que lleva corbata. ¿Y qué quiere decir que soy el único viejo de la mesa? Es que parece mentira. Antes, yo cuando vine del pueblo de Madrid hace un millón de años, llevar corbata, ahora no. Ahora sí eres un tío guay, joven, muy del metaverso y de la... Como lleves corbata, te miran hasta mal. Ya no digo si quieres ahorrar energía. Pero es otra cosa. Generosidad, comprensión, cercanía, disponibilidad, empatía, lealtad, confianza, entrega, igualdad, respeto, interés, escuchar. Estas palabras, ¿están ustedes todos de acuerdo conmigo? Que son necesarias, imprescindibles para hacer hoy un buen marketing. Hay una palabra en el diccionario español que incluye todas estas cualidades. De saber escuchar, a comprender, es el amor. ¿Quieres ponerlo fuera? Cuando estamos enamorados, vemos a la persona de nuestro interés, la escuchamos. Aunque diga una tontería, digo, ¡qué interesante lo que dice! Es decir, lo veo todo tan positivo. Estas son ventajas del amor. La generosidad. Y este es el marketing que tenemos que practicar con nuestros clientes. Hay cantidad de personas que hablan del marketing digital, del marketing... No, miren, no hay más que dos marketing. Dos. El bueno y el malo. Ahora, mucho del marketing que nos hacen no es marketing, es publicidad, es propaganda. Bienvenido, señor presidente. Un honor. El marketing del amor es el que debemos practicar. El marketing del amor no miramos el reloj. Tenemos todo el tiempo. ¿De qué nos vale toda la tecnología? Cuando vamos a la recepción de nuestro hotel, al restaurante de nuestro hotel, vemos al recepcionista o al camarero estresado. Disculpe, tengo... Le falta amor. Yo puedo tener mucha tecnología. Y otra pequeña reflexión. Una estadística siempre viene de los Estados Unidos. Ya tiene unos años, pero yo creo que no ha variado. Por qué se pierden los clientes, el cliente que nos paga a todos, el cliente que sigue siendo el rey. El 70% es por una mala calidad del servicio. El 18% por una no adecuada calidad del producto. Y tan solo un 12% es por el precio. A veces dedicamos grandes recursos para convencer al cliente de la idoneidad de nuestro precio. Pues que sepan que el cliente lo que realmente busca es servicio. Servicio de confianza. Servicio en el que vea reflejados todos sus deseos, necesidades y expectativas. 70% pide esto. Un gran gurú de la calidad dice... La calidad no tiene que ver con los productos. No es la alfombra, no es el micrófono, no es el proyector. La calidad tiene que ver con las personas. Las personas son en nuestro negocio esenciales. A veces, a veces, el árbol nos impide ver el bosque. El bosque es el cliente interno que nos paga a todos. Y efectivamente, el cambio, cambio. Tom Peters dice que ya no podemos hablar de cambio. Estamos en plena revolución. El cambio es algo consustancial con el libro sagrado de los hindúes, el Bajara Gita, que dice lo único permanente de nuestras vidas es el cambio. Por lo tanto, no nos expusemos. Hoy es que ahora me ponen un internet diferente, ahora me han cambiado el interface. Nuestros abuelos no tenían nada de eso y también se quejaban. Siempre la innovación, el cambio, produce resistencia. Y yo luego amenazo a conseguir, pero de momento yo tengo la obligación de presentar a don Roberto Martín Basso. Escuchen bien, a ver si lo digo bien. Porque esto es Chief People Officer de Palladium Poter Group. Roberto es un hombre que se ha especializado en marketing extracéctrico. Y él me decía también en marketing del amor. Pero bueno. Ha ocupado direcciones en distintas empresas. Como editorial, teleco, retail, consultoría. Se ha especializado en la gestión del talento y cultura organizacional. Y Roberto se incorpora al magnífico grupo Palladium Hotel en 2016. En la nueva dirección corporativa. En recursos humanos. En el grupo Palladium. Y en su posición actual de Chief People Officer. Espero que nos diga lo de Chief People Officer. Que me lo traduzca en Román Paladino. Porque ya no somos jefes de personal en mi época. Ni directores de recursos humanos. Ahora somos algo más cercanos a todo eso. Tienes siete minutos. Yo soy un pequeño dictador. Y no te voy a dar más. La palabra es tuya. Bueno. Yo esperaba alguna pregunta. No, cuando hablamos de Chief People Officer. Lo que estamos hablando fundamentalmente es de personas. La concepción personal. O administración de personal. No deja de ser importante. Pero es solo una parte. Del tema de las personas. Y de algo que nosotros tenemos que ocuparnos cada vez más. Es que en realidad conformamos. En las empresas conformamos ecosistemas. Ecosistemas fundamentalmente integrados por una comunidad de personas. En la actualidad y ante las enormes dificultades que estamos teniendo todos en la captación de talento. No solo de talento. También incluso de personas que sin requerirles tanto talento. Conforman también la fuerza de trabajo. Nos estamos encontrando con dificultades que incluso no comprendemos. Como es tener altos índices de desocupación. Y sin embargo no encontrar personas. Esto significa que nos hemos alejado realmente de lo que las personas quieren. Y estamos ante un cambio social. Del que las empresas recién ahora estamos aprendiendo a entender. Es un momento tan importante de las personas que a veces no nos damos cuenta que estamos coexistiendo en cada comunidad de trabajo. Hasta cuatro generaciones diferentes con cuatro distintos modos de encarar el trabajo. Desde el trabajo entendido como una obligación y solo una obligación. Hasta gente que está buscando en el trabajo una forma de realización y un propósito para integrarse. Cada vez más estamos encontrando dificultades para entender sobre todo a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son muchas veces mal juzgadas por las generaciones anteriores. En donde en realidad lo que no estamos es entendiendo lo que se busca. Mi generación, por ejemplo, entendía que el trabajo era algo en bien de conseguir algo en el futuro. Las generaciones actuales no descartan esto. Pero lo que están buscando ya es un mejor presente. Y un presente que no solo está centrado en el mundo del trabajo. De ahí a la necesidad imperiosa de entender que tenemos que unir el trabajo también a la realización personal. De ahí al tema tan importante de encontrar fórmulas de conciliación. Nuestro sector no lo tiene fácil porque hay muchos sectores que pueden recurrir a trabajo en remoto, teletrabajo. Pero nosotros fundamentalmente quienes prestamos servicios en los hoteles necesitamos gente en presencia. Pero sí debemos empezar a entender que tenemos que jugar con otras modalidades de horarios. Tenemos que entender otros tipos de trabajo. Tenemos que entender también que la gente no solo busca conciliación familiar, tan importante. Cada vez se busca también más la conciliación del trabajo con lo personal. Y que no tiene que ver con edades únicamente. En realidad estamos ante un paradigma totalmente distinto de lo que se entendía por trabajo. Algunos sectores de actividad nos llevan ventaja. Nosotros creo que tenemos que enforzarnos a recuperar mucho tiempo en el que no entendimos bien todo lo que se venía como verdadera revolución en primera persona. Cada vez el factor individual es más grande, más fuerte. Cada vez la conformación y el trabajo en equipo empieza a tener obstáculos. Y algunos obstáculos es en esta defensa de la individualidad. Con la que no podemos no compartir y entender. Si uno se pone a pensar, estamos totalmente estimulados por un montón de factores individuales. Antes teníamos... Había generaciones donde había un televisor en casa. Ahora cada uno tiene su pantalla. Cada uno tiene su visión del mundo distinto. Y eso es un compromiso enorme y una dificultad, pero que plantea un desafío enorme para tratar de entender que este sector tiene que conseguir mejorar la condición de la gente. La estamos mejorando, sin duda. Darle a la gente un propósito. Tiempo atrás en el sector, la presencia de los trabajadores era muy vocacional. Había muchísima gente con vocación. Hoy sabemos que el tamaño del mercado es tan grande que no hay tanta gente vocacional para prestar este tipo de servicios. Por lo tanto, o encontramos estímulos y encontramos propósitos que lleven a la gente a gustar de lo que hacemos, de facilidades en horarios, facilidades en condiciones. O la brecha entre lo que necesitamos como fuerza laboral y lo que obtengamos será cada día más grande. Muy bien. Pues muchas gracias, don Roberto. Este es el principio de la excelencia, es el principio de la vocación. En principio, de lo que nos estaba hablando don Roberto. Y aconsejaba a estos jóvenes universitarios, permanezcan permanentemente hambrientos y permanezcan siempre descabellados. Creo que es una traducción, descabellado, de Latinoamérica, pero yo entiendo que, venía a decir Steve Jobs, permanezcan inquietos, críticos. Eso es lo que decía Steve Jobs. Y esto da a pie a buscar una definición de la excelencia. Y nos la da Tom Peters y Robert Waterman en un libro magnífico que es En busca de la excelencia. Y dicen que la excelencia en 150 empresas, las mejores del mundo, General Electric, Westinghouse, etc., etc., encontraron algo en común. Que la excelencia lo encuentran con el resultado de un litro de amor al producto, de un litro de amor a la empresa, mezclado con 10 gramos de tecnología. Con eso, estos grandes gurús de la empresa, tanto Waterman como Tom Peters, lo que intentan hacernos ver que lo importante es el ser humano. Si el ser humano es importante en todo lo que hacemos en el mundo, fíjense ustedes lo importante que es en nuestro sector, el sector de la hospitalidad, el sector de damas y caballeros, como dice el credo de Ritz Carlton, sirviendo a damas y caballeros. Y con esto presento a doña Lorena. ¿No te voy a poner otro apellido? No hay problema, ¿eh? Bueno, ya. A doña Lorena Moreno Camacho es nada más y nada menos que la presidenta de ASEGO, la Asociación Española de Gobernantes de Hotel y Otras Empresas. Y además es la máxima responsable del área de pisos y más cosas del Madrid Marriott Auditorium, uno de los hoteles mayores y mejores de Europa. Tiene una larguísima trayectoria impresionante, no solo en España, sino en Cuba. Ha liderado equipos autoreos durante más de 20 años. Es técnica en alojamiento y agencia de viajes, diplomada en ciencias empresariales. Tiene un certificado como coach y practicante de programación neurolingüística, que es lo que yo me contaré, es esto. Y desde 2015 es directora de pisos del Hotel Marriott Auditorium. Yo tengo el gusto de presentar a doña Lorena, porque gracias a ella fue tan generosa que me nombró gobernante honorario, ¿no? Gobernante de honor de ASEGO. Eso, de eso. Además, por curiosidad, lo hicimos dos veces, porque la primera no te dimos el diploma enmarcado. Exacto, lo que sí. Fue la excusa para volverte a traer una segunda vez. Buena memoria. Tienes siete minutos. Perfecto, pues nada, muchas gracias Jesús, gracias a todos los asistentes que estáis aquí escuchando lo que queremos decir. Quería un poco hilar acerca de lo que has comentado, aunque ahora mismo mi cabeza está con un montón de estímulos. Voy a intentar organizarlo y aprovechar estos siete minutos. Indudablemente, las personas que llevamos personas, tenemos por delante un arduo trabajo en un momento muy complicado dentro del sector. No puedo daros una visión tan genérica como tienen mis compañeros de mesa, pero sí que indudablemente lo puedo dar del departamento de pisos de un hotel, que quien no lo conozca, la gobernanta, es el jefe de departamento que lleva el equipo que atiende las habitaciones del hotel. Es la encargada también de la lavandería, de tener una muy buena relación interdepartamental con recepción, con mantenimiento. Así, en mi caso, además que estoy en un hotel más con el departamento de cocina, con alimentos y bebidas. Y, bueno, ponemos también alma y corazón a la parte más íntima de los clientes, las habitaciones de hotel. Ante ello, uno de los desafíos y retos que tenemos todas las personas en el sector es la captación de talento y recuperar esa mano de obra, que, como muy bien decías, hemos perdido. Bueno, todas las crisis económicas que hemos vivido en el sector han sido muy duras, pero sí que es verdad que hemos sido, en el sector turístico, los primeros en recuperarnos. Pero esta última, con un cierre de durante dos años de los hoteles, y donde más o menos los que han abierto han ido a medio gas, hemos tenido una fuga muy grande de gente, de gente que no va a volver al sector. Que es una tristeza, porque al final estás perdiendo gente que ha estado muchos años trabajando en el sector, con una experiencia, gente que ha invertido mucho tiempo, hasta incluso mucho dinero en formarse para ser buenos profesionales, que una vez que han salido del sector, no van a volver, porque además no quieren volver. Porque se han dado cuenta de que han encontrado otros puestos de trabajo en otros sectores, donde pueden conciliar, no solamente por hijos, sino también por hobby, porque hoy por hoy damos también más valor a nuestro tiempo libre, para dedicarlo a nuestros hobbies, y también por un tema económico. Entonces, es muy triste también que la gente que somos del sector, a veces estemos echando piedras sobre nuestro propio tejado, hablando mal de ese sector. Por lo cual, es muy complicado también encontrar gente que quiera volver a trabajar en el sector. ¿Y qué nos encontramos? Creo que si hay algún director de hotel por aquí, verá lo complicado que está siendo, no solamente ya en las zonas turísticas, de playa, que siempre ha habido mucha dificultad de encontrar personal. Fijaros aquí en la Comunidad de Madrid, que nunca hemos tenido ese problema, lo hemos empezado a tener, de gente que no quiere trabajar en el sector, o que viene prueba y está tres meses y se va. Y al final eso es una mochila muy grande, que está suponiendo mucho tiempo, mucha frustración, y una mochila muy pesada para todos los que somos jefes de departamento, que nos cuesta cubrir esas posiciones y llegar a esos niveles de exigencia que tenemos en los hoteles. Así que, por un lado, tenemos que trabajar para captar y para mantener a esas personas que se incorporan en el sector. Hablando de lo que comentabas de la charla que dio Stephen Young, tengo la sensación, hablando de los alumnos, que también estamos enfocando mal el sector. Porque las personas que están interesándose en el sector, que están estudiando turismo, o que incluso están dedicando tiempo y también mucho dinero en estudiar un máster de dirección hotelera, creo que les estamos enfocando a que el objetivo de ello tiene que ser ser director de hotel, o que tienes que ser un director de área. Y eso al final está generando una frustración muy grande ante la posibilidad de que se ven dentro del sector y se frustran porque no van a llegar a eso. Y eso está haciendo que estamos perdiendo a gente muy valiosa por ese mal enfoque. Y yo creo que las escuelas de negocio lo que tienen que hacer es enfocar a las personas que se quieren dedicar al sector en que se vean libres de elegir dónde se van a desenvolver a la perfección según tus habilidades. Porque pongo siempre el caso mío personal. Yo cuando empecé a estudiar quería ser recepcionista de hotel. Y al final, gracias a hacer las prácticas, me di cuenta que mis habilidades se desarrollaban a la perfección en el departamento de pisos. Entonces es importante dejar a la gente que se quiere dedicar al sector a que vean que hay un abanico de posibilidades dentro de los hoteles. Porque de esta manera estamos perdiendo grandes botones, buenos recepcionistas, personas de reserva, camareros de piso, gobernantas o gobernantes. Entonces hay que trabajar a eso. Hay que dejar ese abanico de opciones para la gente que se quiera dedicar al sector. Y que no me digan es que yo he estudiado para ello. Recordemos que hace solamente 15 años se estudiaban 5 años para ser camarero en las escuelas de hostelería. No hay que olvidar eso. O sea que estudios tenemos que tener absolutamente todo. Tengo que ir cortando. Hay una cosa también, Alilo, que comentabas, ya para concluir. Hace poco, recordando a Pablo Vila, una persona amigo nuestro, que recientemente desaparecido, comentaba que en mi trayectoria profesional había tenido muchas personas plomo y muchas personas corcho. Refiriéndome a las personas corcho como a aquellas personas que parece que hasta que no te ven hundido no terminan, o sea, perseveran por verte hundido. Y personas corcho que son personas que te van a transmitir una gran felicidad y que van a hacer que nunca te hundas. Yo creo que por hoy todas las personas que estamos en el sector nos debemos de responsabilizarnos en ser personas corcho. Porque necesitamos captar talento y que la gente que se acerca al sector vea que somos un lugar donde desarrollarse profesionalmente. Muy bien, qué bien. Muchas gracias, doña Lorena. Es un privilegio. Bueno, y ahora por último presento a don Raúl Castro, que me ha dicho que no tenía que ver con don Raúl Castro de Cuba. Cuba, nada que ver. Pero se llama Raúl Castro, es el CEO de personas, especializado en la dirección comercial por ICADE, tiene el PDD por IS, el IMS por la Salle University, en Filadelfia, Pensilvania, el PDD también, nada menos, en alta dirección, perdón, de Paul, en Barna Management School. Bueno, y sigue, tiene cuatro o cinco páginas, la gente le está de enviarme, pero no da tiempo. No, claro, y me convertirías en una persona plomo. He escrito libros, he escrito libros. No en un corcho, precisamente. Ha estado en el área financiera de Iberia, en Bank Inter, en la Banca Management School, director corporativo de Recursos Humanos y Comunicación para Nexus Tours, conferenciante y profesor en la Escuela de Negocios en Estados Unidos, Latinoamérica y España, divulgador, y tiene libros como Eleven, La Puerta Abierta y El Tiempo para Decidir. Espero que estés en el cuarto. Yo lo que estoy deseando es que me digas que tengo siete minutos. Y con ser el título, que también me ha llamado la atención, don José Guillermo lo tiene todo, ¿eh? El título de entrenador de la Federación Española de Baloncesto, y también del Real Madrid Fútbol Club, no, que me lo he inventado yo. No, el fútbol nunca se me dio bien. Pero como te he hecho la presentación que te mereces, tienes muy poco tiempo porque nos están haciendo señales y nos van a echar. Todos los tuyos, don Raúl, adelante. Mis siete minutos van a ser como uno solamente. Bueno, gracias, gracias por la introducción. Lo bueno de ser el último es que te dejan siempre muy poco tiempo, sobre todo teniendo un argentino empezando, pero con todo el cariño a Roberto que le conozco desde hace un montón de años. Pero además me dan muchas pistas, ¿no? Entonces, gracias por estar ahí. Varias cosas. Una, no llevo corbata porque vivo en Estados Unidos y se me ha olvidado, no porque vaya de moderno. La segunda, habéis hablado mucho de las personas, ¿no? Del valor de las personas. Yo cuando tuve que poner en marcha mi empresa, pues pensé que los negocios los hacían las personas. Y la empresa se llama de personas porque no entiendo el negocio sin las personas. Pero preguntabas tú, Lorena, por qué no quieren volver las personas. Y he oído llamarles mano de obra. Aquí no, pero se les llama subalternos. Se les llama la empleomanía en República Dominicana. Se les llama el personal, ¿no? Con una suerte de el personal. Yo digo, si a mí me llamaran el personal, no trabajaría en un sitio donde me dijeran el personal. Mucho peor empleado. Empleado es usado. Y cuando algo, cuando nosotros empleamos algo y ya no nos sirve, lo usamos y después lo votamos, ¿no? Entonces, dejémosles llamar empleados, usados, ¿no? La mano de obra, que es algo como un mal necesario, para empezar a entenderles mucho mejor, ¿no? Hoy la motivación ya no pasa por un bono y seguimos intentando motivar a la gente con un bono. Hoy la motivación no pasa con el palo y la zanahoria. Hoy la motivación pasa por, por ejemplo, por citar a Daniel Pink por tres cosas. Uno, autonomía, cosa que, como ya bien ha explicado Roberto, es muy difícil dar en un negocio donde requiere unas horas. La autonomía se restringe mucho. La siguiente maestría es enseñarle a la gente a hacer las cosas bien. A la gente no nos gusta hacer las cosas mal. Hay que apostar por la formación, hay que apostar por el entrenamiento. Y la tercera es propósito, que entiendan el para qué. Y esto también se da difícilmente en las empresas, ¿no? Porque no les decimos el para qué, solamente les decimos el qué y el cómo. Y se lo repetimos. El qué y el cómo. Tienes que hacer esto y ponerlo aquí. Y al final convertimos a las personas en una suerte de autómatas que no saben el para qué están haciendo las cosas. Por tanto, para mí la clave para recuperar todo este talento que se está marchando es, uno, apostar por su entrenamiento, por su formación y, segundo, que conozcan bien el para qué. Solo de ese modo empezarán a brindarnos la calidad, ¿no? Y, por último, quería citar a Antonio Machado, ¿no? A Manuel Machado, no Antonio, a Manuel Machado, que decía todo necio confunde valor y precio, ¿no? Tú has dicho, la gente se marcha por servicio, la gente se marcha por producto y la gente se marcha por precio. Si nosotros somos capaces de entregar valor a través de las personas en el sector hotelero, la gente paga lo que sea. No es una cuestión de precio. Es una cuestión de entregar el valor que están esperando. Y el valor no lo entrega una televisión, no lo entrega una buena piscina, no lo entrega una buena habitación, el valor lo entregan las personas. Y, por tanto, yo creo que si ha habido algún momento en donde hay que apostar por las personas, es este. Pero hay que apostar escuchándolas, cuidándolas. Ya no valen tampoco las evaluaciones del desengaño, esas que nos hacían cada... ¿O eran del desempeño? ¿Cómo? Bueno... Viene a ser lo mismo, ¿no? Viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo, ¿no? O sea, te pasas todo el año esperando tu evaluación del desempeño para que te den la miseria de la subida del 1,5% y te dice un jefe, no, es que en marzo del año pasado hiciste esto mal. ¿En serio? ¿Me estás recordando algo de hace nueve meses? Dejemos de hacer evaluaciones una vez al año, ¿no? Yo creo que esa también es una... O las evaluaciones de clima, que hacemos con suerte también una vez al año. ¿Cómo podemos hacer una evaluación de clima una vez al año? Eso es tanto como si en tiempos de COVID tomáramos la temperatura a los clientes una vez cada tres semanas. ¿Cada cuánto las tomábamos? Cada día, ¿no? Pues hagamos lo propio con las personas, ¿no? Escuchemos la voz de los colaboradores mientras están allí y mientras que se pueden hacer cosas, ¿no? Porque cuando hacemos las entrevistas de salida, ¿para qué? Ya no están, ya se han ido, ¿no? No, es que me trataron mal. Sí, pero ya me lo puedes recuperar. Escuchémosle mientras que están, ¿no? Espero no haber sido una persona a plomo. Yo ahora sí termino, pero permítanme ustedes que... hago un pequeño homenaje a don José Guillermo Díaz Montañez, que nos acompaña, presidente y fundador de todo lo que estamos disfrutando desde hace ya unos años. El Instituto Tecnológico Hotelero es una feliz realidad de 18 años gracias al compromiso, a la labor de su fundador, don José Guillermo. Yo aprovecho la ocasión para públicamente rendirte este pequeño homenaje. Eres increíble. Pero no termina ahí la labor de este gran hotelero, menorquín y español y madrileño y asturiano, que tienen todos los lados, sino que es además el primer presidente fundador de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Y así leo lo último, lo último, lo último, el cambio realmente revolucionario debería lograrse no en el mundo externo, sino en el interior de los seres humanos. Esto lo dijo Aldous Huxley en el famoso libro que recomiendo Un Mundo Feliz. Cuidado con el Soma que nos deja a todos adormecidos, que es lo que nos advertía en el mundo feliz. Muchas gracias y háganme el favor de ser todos muy felices. Ja, ja, ja.